Tenemos un botón con cámara espía Veamos Bueno aquí está el botón, estos son los botones con los que vamos a prender y apagar la cámara y seleccionar cualquier modo El lente está aquí adentro Como pueden ver parece un botón cualquiera Aquí está el LED indicador Donde vamos a ver las funciones de la cámara Aquí vamos a insertar una memoria micro SD desde 1 GB hasta 16 GB Aquí tenemos el cargador, desde aquí podemos cargar la cámara Bueno aquí está la cámara Incluye su cable USB, manuales Entonces veamos como ocuparla Lo primero que tienen que hacer es cargar la cámara Una vez cargada nos va a dar un tiempo de grabación de 90 minutos Toma video en 1280 x 960 Eso es HD A 30 fotografías por segundo También toma fotografías en formato JPG Igual en 1280 x 960 a 5 megapíxeles Es compatible con Windows Con cualquier versión de Windows Tiene una batería de 200.000 amperes Y bueno ok Lo primero que tenemos que hacer es meter la memoria micro SD La insertamos justamente aquí Una vez insertada la memoria micro SD Lo primero que tenemos que hacer es prender la cámara La cámara tiene un vibrador adentro Entonces vamos a sentir Que es lo que está haciendo la cámara Presionamos este botón durante 2 segundos Y listo la cámara ya prendió Ahora veamos como tomar fotografías Como tomar audio Y como tomar video Ok Para tomar una fotografía Lo único que tenemos que hacer Es presionar el botón de play Una sola vez Y listo Ahí ya tomó una fotografía Ok ¿Cómo tomamos un video? Sencillo Lo que tenemos que hacer es presionar este botón Durante 2 segundos Y listo Ahorita ya está grabando video Para guardar el video Que nosotros grabamos Presionamos una vez este botón Y listo El video ya está guardado Para tomar un audio Nada más damos un click A este botón Al de power Y listo Va a vibrar 6 veces Eso significa que ya está tomando video Digo Está tomando audio Ok Para guardar el audio Lo único que tienen que hacer Es volver a presionar este Y listo El audio ya está guardado Es muy sencillo Una fotografía Un solo click Un video Dejar presionado este botón Durante 2 segundos Listo Guardan el video Con un solo click Y para grabar un audio Un solo click Listo Está grabando audio Un solo click Para guardar Y listo Una vez que ustedes Hayan Recopilado Toda su información Lo único que tienen que hacer Es sacar la memoria Micro SD Y conectarla Al ordenador Una vez que ustedes Este Conectaron la memoria Micro SD A la computadora Lo que tienen que hacer Es dar un click aquí Aquí en record Van a aparecer Los archivos de audio Que grabaron En foto Van a aparecer Las fotografías Que ustedes tomaron Y en media Van a aparecer Los videos Que tomaron Aquí un ejemplo Del uso Que se le puede dar A este botón Pueden ocupar Un saco Una camisa Lo que sea Y pueden tener La cámara Instalada Grabando Repito Que puede ser Un saco O una camisa Y bueno Esto fue todo Gracias A ver Mi 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!